Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás, soy maestro de español y en este curso vamos a ayudarte a tener una competencia comunicativa correcta en esta lengua tan importante. Español para extranjeros, ¿qué ofrecemos o qué ofrezco para ti en este curso que vamos a tomar? En este curso te ofrezco gramática, vamos a estudiar la gramática del español, gramática básica, gramática intermedia, gramática avanzada, ¿qué es lo que tú necesitas? Conversación, vamos a conversar de diferentes temas, temas de política, temas personales o temas de la cultura de México o la cultura de tu país, lo podemos hacer. Lecturas, por supuesto, tenemos una amplia gama de lecturas, lecturas que podemos encontrar en internet o de algún libro muy importante o tu libro favorito también lo podemos leer. Escritura, por supuesto, vamos a escribir muchos ejercicios, vamos a escribir mucho para tu mejoramiento del español. Eso es todo, muchas gracias y escríbete con nosotros.